Ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco de rayo Ese disco de rayo Ese disco de rayo Ese disco de rayo Empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale, que empújale un poquito Empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale, que empújale un poquito Chibiriqui, 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 chibiriqui Curuta, curuta, bueno que está Curuta, curuta, bueno que está Empújate al lado Arriba, arriba Vaya, vaya vamos a llegar Y arriba Bueno Música Ese disco se rayó Ese disco se rayó Empújale que empújale que empújale la aguja Empújale que empújale que empújale un poquito Empújale que empújale que empújale la aguja Empújale que empújale que empújale un poquito Cruta, cruta, bueno que está Cruta, cruta, bueno que está Gracias por ver el video.